Mira, mira, mira cómo las vacas a Fernando reconocen. Y el Fernando está dando sal y está poniendo en un lugar estratégico para que las vacas se van a acercar y van a... Mira, mira, mira las vacas. Echen las vacas bravas de Fernando. ¿Cómo se acercan todas las vacas? Todos, todos, mira, todos bravos. Mira, están cruzando el río. Ahí está, Fernando, en acción con sus vacas. Ahí está, Fernando, en acción con sus vacas. Ahí está. Todas están acercando todas las vacas. Ahora nos vamos acercando a nosotros. El río está muy poquito este río, muy poquito. Esa es la vaquita que la viven a hacer. Esa es la vaquita que la viven a hacer. Esa es la vaquita que la viven a hacer. Es la vaquita que la viven a hacer. La viven a hacer. La viven a hacer. La viven a hacer. Las. La viven a hacer. 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 La viven a hacer.